Lo que ha hecho Navarra Suma con esta y con el conjunto de las carreteras habitualmente en esta legislatura es tirar por elevación, pedir a golpe de emoción millones y millones de euros respecto a un elenco importante de carreteras. Prácticamente todas las semanas estamos discutiendo aquí proyectos concretos en carreteras, en infraestructuras de la red diaria de carreteras traídas por Navarra Suma, que pretende que aprobemos a golpe de emoción y que si nos comprometiésemos todas las semanas, pues estaríamos comprometiéndonos a millones de euros, a millones de euros, cientos de millones de euros de compromiso. En ningún caso, en ninguno, tampoco en la mesa de carreteras, Navarra Suma nos dice cómo pretende pagarlo y ese es el problema que tenemos en estos momentos. Lo que sí sabemos, y ya termino, es cómo pagó Navarra Suma las infraestructuras que ahora mismo estamos disfrutando, las que, mejor dicho, cómo no pagó, cómo aplazó su pago para que los estemos pagando ahora y también tengamos encosetados los recursos públicos, en este caso del Departamento de Obras Públicas.